Tenemos en estos momentos información de último minuto de lo que está ocurriendo en el territorio guatemalteco en el tema de accidentes de tránsito. Usted está viendo en estos momentos en su pantalla información que nos traslada a Provial a través de su vocero Juan Carlos Aquino, a quien le agradecemos. Resulta que hoy a las 5 de la mañana con 28 minutos, específicamente hace un poco más de una hora, se nos informa de un accidente en el kilómetro 16 de la CA9 Sur, es en la ruta al Pacífico, jurisdicción específicamente de Villanueva. Así que en la dirección que está este accidente es de sur a norte, según lo que nos comparte el vocero de Provial, Juan Carlos Aquino. Se atiende percance vial, es una colisión múltiple, nos indica acá Provial, se obstruye la vía en ambos carriles izquierdos, se indica acá Provial, vehículos involucrados son tres, vamos a darles a conocer las características y cómo se encuentra la situación. Hay un primer vehículo involucrado, que acá tenemos el informe, es un vehículo gris, el que colisionó, y usted ya lo va a poder observar a través de su pantalla, se colisionó y el piloto se encuentra ileso. Pero además de ello, hay un segundo vehículo involucrado, es una camioneta agrícola, color Corinto, y pues el piloto afortunadamente se encuentra ileso. Las placas de estos dos vehículos que le dábamos a conocer anteriormente, la primera es placa 001FBT y placas particulares 652GWR. Y además de ello, hay otro vehículo involucrado, como habíamos indicado, es una triple colisión, se trata de un cabezal blanco, entre Blanco y Corinto, se desconoce qué transporta, indica Provial, con placas 101BSR. El piloto también se encuentra ileso. Los tres conductores ilesos, el percance ocasiona daños materiales a los vehículos, autoridades presentes Provial, además de ello, ya llegaron las unidades, los cuerpos de socorro, los bomberos voluntarios, les hicieron el chequeo correspondiente, se dieron cuenta que no era necesario el traslado de nadie a ningún centro asistencial, porque al final lo que dejó fueron pérdidas materiales. Las observaciones nos indica aquí Provial, brigadas de Provial en regulación del tránsito y ordenamiento vial, así que se encuentra este descongestionamiento de cierta forma, y seguramente en lo que se retiran todos los vehículos, se arreglan, se hacen los trámites, porque hay que tomar en cuenta que se va a agilizar un poco más, ya que los conductores están ilesos, lo que sí es que hay que retirar todos estos vehículos, y además, como usted puede observar en su pantalla, hay combustible o aceite derramado en la ruta, además algunas partes de los vehículos que fueron dañados, y pues como son tres, esto sí de cierta forma complica, aunque como habíamos indicado, lo que tal vez va a agilizar es que los conductores se encuentran ilesos, se va a resolver la situación, se retiran los vehículos, y pues seguramente ya todo va a estar arreglado, así que más adelante les vamos a estar comunicando cómo está la ruta, para que usted lo tome en cuenta, sobre todo si va a transitar por esa área, siempre hay que hacer una agenda para salir, tomando en cuenta que se está este accidente, y que nosotros en oficina se lo estamos hablando, ese informe de último minuto.